Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y hoy voy a entregarles un tutorial completito. Lo primero que vamos a hacer es quitar este cubo y vamos a crear con el 7 SIF A, voy a crear una UV esfera y con el 3 la G y la Z, vamos a hacer un poquito hacia arriba por ejemplo y vamos a crear la S y la Z, ya veréis para que veas como se hace, hacemos así con una escala hacia esta altura más o menos para hacer una especie de UVA de esta manera más o menos y la W esa de smooth, vale, lo tengo ya. En la parte de arriba para yo generar y que parezca sea un poquito más realista, yo en esta parte de arriba si yo selecciono el punto y con CTRL más selecciono solo esa parte, le digo una I de inserción, vale, y una instrucción, bueno la I voy a hacerla un poquito más larga, voy a hacerle exacto dos inserciones ahí, instrucción la Z y ahora lo arreglamos eso, vamos a ponerlo en aristas y esto lo vamos a acercar un poco, GG, así, y esta se la vamos a dejar de soporte para que se quede mejor, voy a seleccionar todas estas y voy a con la G y la Z voy a bajarla un poco, lo que estoy haciendo es simplemente y con esto lo bajo un poco por aquí, vamos a bajarlo, esto lo vamos a subir un poco por ejemplo, intentando encontrar una manera para que no sea todo igual, ¿no? si, me interesa que haga este tipo de cosas aquí, vale, vamos a tener una cosa en cuenta y es que esto estaría mal, ¿no? es decir, aquí hay triángulos, al igual que aquí, ¿no? vamos a intentar quitárselo, por ejemplo, aquí, X, disolverex y ya son trinción cuadrado, y aquí abajo también, vamos a hacérselo bien ya que estamos, X, disolverex, cuando vayamos a texturizar le voy a dar unos truquitos que vienen muy bien para hacer texturas procedurales que queden de manera profesional, bien, ya tengo esto aquí y una vez que tengo esto ya seleccionado, durante el vídeo le daré el enlace para que veáis cómo se hace la textura, vamos a Sadding, directamente a Sadding y vamos a empezar a generar los nodos que se van a generar aquí, lo primero es que me voy aquí al editor de propiedades a texturas, me voy a New, le voy a decir aquí piel uva, por ejemplo, tengo el nodo principal que es el principal, el verde que está en verde ahora mismo, y vamos a ir colocando las texturas como tienen que ser, lo primero que vamos a generar sería, Shift A, me voy a Converter, Matemáticas, hemos dicho que son dos, Control D, con Control D podemos hacer dos, ¿vale? Vamos a Shift A, vamos a ir ahora a Color Run, en Converter, Color Run, vamos a hacerle dos, Control D, ¿vale? Shift A, como he dicho, en Input, vamos a generar un, esto está por aquí abajo, un Testar Coordinate, lo ponemos aquí al final, Shift, vamos a Vector, en Vector vamos al Mapping, vamos a generar con Shift A Vector y vamos a decirle en Converter, Shift A Converter, una separación de los distintos ejes, ¿vale? Y vamos a trabajar con dos Noise, Shift A Converter, Texture, me voy aquí, Noise Texture y Control D, Noise Texture, dos Noise Texture, ¿vale? Bien, aquí en principio vamos a conectarlo y le vamos a decir dividir, aquí, dividir, ¿vale? Le damos la opción dividir, esto es un nodo de Matemáticas y cada uno de estos nodos que están aquí lo voy a explicar muy brevemente en el enlace que le voy a poner aquí. Bien, lo siguiente que voy a hacer es conectar el Connector Color Ram, lo conecto aquí arriba y una vez conectado ahí le voy a decir que en el eje Y, por ejemplo, que es el eje que me interesa, conecto el Mapping aquí y conecto el UV en Vector, es decir, desde las UV en las coordenadas que esté aquí, este nodo podría evitarmelo pero siempre lo pongo, es Manía, porque con esto puedes regular también las texturas, también tengo el Separate para que solo se me quede en el eje Y, vamos a ver si funciona en este eje y la textura, debería de funcionar, vamos a ver cómo está funcionando, vean cómo se proyecta esta textura, ¿eh? De arriba hacia abajo, por eso lo he hecho en el eje Y, ¿vale? Bien, vean que ya está funcionando y lo primero que voy a hacer es colocar esto aquí, más o menos aquí, lo que voy a hacer es colocarlo en V-Splice para que sea más oizado, a ver, ¿sí? Esta opción y ya está casi realizada la máscara, lo que voy a hacer es ahora colocar los colores y en este código donde pone X me pone el código de color que es, ¿vale? Vale, todavía no está funcionando pero bueno ya lo tenemos ahí realizado. Estos colores, ya les digo, en el enlace que les di antes y si no en la descripción veréis una página web donde podéis entrar, van a tener un montón de cosas que estoy pulmiendo cada día o cada vez que puedo pongo algo nuevo, un contenido nuevo y se pueden suscribir la página también para que lleguen notificaciones y además vais a tener los nodos completos de este tutorial, ¿vale? Para que podáis verlo. Directamente lo que lo siguiente que voy a hacer es, voy a conectar porque este nodo no funciona solo si le doy dividir, si no lo conecto otro nodo para que haga la división. Vamos a conectar la parte de lo que es el color en el color RAM para hacer una textura de noise, ¿vale? De ruido que sería en este caso, este que está aquí. Y me interesa como las uvas tienen este especie de blanco que se le queda. Bien, bien. No funciona porque este nodo está mal. Shift A, voy a color y le digo Mix RGB. Entonces ahora sí funciona porque este nodo de cálculos matemáticos solo te devuelve valores en blancos y negros, ¿vale? Entonces por eso no funciona. Pero si ahora yo conecto la parte de aquí abajo y yo le digo aquí ahora dividir, ¿qué me va a funcionar? ¿Vean? Que ahora sí funciona. Vean que tiene la textura, es de esa especie de una uva. Le falta todavía un poquito más. Vamos a intentar, creo que a lo mejor le falta un poquito más de color blanco, ¿vale? Vamos a intentar. Y no que no sea lineal, sino que sea v-splice para que sea más suavizado, una cosa así exacto, para que se quede de esta manera. Muy interesante, esto se va a quedar perfecto. Shift A, vector BAMP. Vean que si yo conecto el BAMP aquí. Y ahora este nodo de noise, ¿vale? Lo voy a conectar en el height para que me dé una textura, ¿vean? Que tiene esa textura un poco más rugosa. Lo que voy a hacer es que no sea tanto. Lo voy a bajar un poco, ¿vale? Esto es una cosa así, ¿vale? O sea, no tan... Bueno, así podemos hacer incluso uno que esté media pocha, ¿no? Por decirlo así. Pero no, necesito que sea... Que me rompa un poco el orden. Ese brillo, ¿ven? Rompe ese brillo. Si yo lo mantengo así, queda un brillo muy liso. Pero si yo le doy un poquito, ¿ven? Este brillo de aquí, ¿vale? Esto es importante saberlo. Para la hora de hacer texturas, siempre estos brillos, que sería el... Eso se viene reflejado en el especular. Vean el especular cómo funciona. Pues si en el especular es donde puedo yo trabajar ese efecto, ¿no? Vean cómo lo trabaja, ¿no? De alguna manera para que me dé esa sensación, ¿no? Incluso a lo mejor le di mucho. Vamos a darle menos. Ya tengo esta textura que es modificable. Es una textura procedural. Puedo tocarla en cualquiera de los aspectos que yo tengo aquí. Incluso cambiar la orientación de la textura y demás. Pero es una textura muy fácil. Si estás empezando a texturizar, te recomiendo que hagas este tutorial que te viene muy, muy bien. Falta de un apartado. Me voy aquí, conecto el nodo este de matemáticas y le voy a poner multiplicar. A este nodo le voy a poner multiplicar. Este nodo, hemos dicho que me va a devolver blancos y negros y grises, ¿no? Pero en Rowness, si se ven aquí, que está en la posición gris, él los recibe en blancos y negros. O sea, aquí colores no recibe. Entonces, por eso este nodo me viene bien, ¿no? Y además me va a multiplicar, que es como si lo multiplicara por el valor que está aquí abajo. Es decir, si yo conecto esto aquí, este valor que está aquí, esta opción que está aquí, lo va a multiplicar por el valor que yo tengo aquí abajo. Entonces, si yo subo o bajo, me va a hacer esta sensación. Vean cómo empieza a tener un poquito más sentido esto, ¿no? Está quedando muy interesante, pero vamos a ir un poquito más allá. Shift A, Mesh, Plano, una S. Y Shift A, vamos a poner un círculo. En este círculo voy a poner 8 nada más para ahorrar geometría y después regularlo desde las subdivisiones, que ahora les explicaré cómo lo vamos a hacer. Tabulador para pasar a modo audición. Le doy a F para cerrar la cara. Instrucción, la Z. Una I de inserción para crear unas paredes. Ahora yo lo que hago es, fíjense qué rápido, ya tengo el suelo creado. Una E de instrucción en Z. Una S para que sea un poco hacia afuera. Control R para generar un loop de soporte hacia afuera. Y Control R para generar un loop de soporte hacia adentro. Entonces, selecciono los dos loops, el de fuera y el de dentro, con Shift Alt y con Shift S. Pongo el curso en el centro y la S. Y hago una especie de tarro de esta manera. Vamos a los modificadores y en el modificador de su división le damos aquí. Si quieres aprender a modelar, aquí arriba te voy a dejar un enlace para que hagas un curso completo para aprender a modelar. Bien, Control R, voy a hacer un loop de soporte aquí. Yo creo que se lo voy a dejar así un poco como me gusta, como está. W, esa es smooth y ya tengo esto suavizado. Fácilmente le puedo dar un tono amarillento y después le voy a dar un tono amarillento, pero también le voy a dar un tono de brillo. Es decir, voy aquí y donde pone Rowness lo dejo casi a cero. Para que se vean, lo hago aquí y ya lo estoy viendo directamente como se está quedando. El suelo este, vamos a ponerle una textura. Yo usé una textura de madera, pero en este caso vamos a ponerle una textura un poco así diferente. Importante, quiero que esto se me distribuya en la escena, la G y la Z para bajar un poco, para que no se me salga tanto. Y le vamos a decir que con este, con el botón, bueno, yo lo tengo en la Q, vale, en el atajo de Q, pero vamos aquí a objeto y le vamos a decir que esto sea pasivo, que se quede quieto. Aquí también, objeto, convertir, pasivo también. Y este que sea activo. Pero también le vamos a dar una propiedad de, vamos a objeto, le vamos a dar aquí, activo. Y a esta opción, para que quede mucho mejor, si nos vamos a las físicas ahora mismo, en las físicas se me va a aparecer el de Rig Body, vale, que es el que he seleccionado ahora con activo y pasivo. Se me selecciona una especie de opciones aquí, y aquí abajo, donde pone colisiones, yo le voy a dar, fíjense cómo se me va a quedar la colisión esta, le voy a dar a esfera, y vean cómo me pilla la esfera. Esta es la forma que va a tomar como referencia para la física, para que una pieza toque con la otra. Fíjate que, si yo lo cojo ahora y le doy en cubo, me lo va a hacer en cubo, pero en cubo no me va a gustar, porque si rosa una pieza con otra, vean que hay unos espacios aquí que no estaría bien delimitado. Entonces prefiero searlo en esfera, vale, para que se quede perfecto. Fíjense que lo cogió perfectamente, ¿no? Control-D, Control-D, vale, vamos a darle play, y se me quedan así. Vean qué opción buena. Pero quiero que sean más, vamos a hacer muchos más. ¡Qué pasada! Como toca directamente, como hace esta opción, ¿no? Vamos a trabajar las luces, pusieron una luz aquí. Esta luz la pusiéramos directamente con luz de sol, vale, aquí, para que tenga una potencia mucho mejor. Y vamos a ponerle 2, no, vamos a ponerle a lo mejor 20, que sea un poco más cálido, ¿vale? Sí, de alguna manera. Vale, queda un poquito mejor y vamos a ponerle un poquito menos, a lo mejor quizá. Vamos a ponerle a 15, para que sea mejor. Vamos a ponerle un HDRI, ¿vale? Un HDRI es muy fácil, es algo muy importante que se hace en Word. Aquí me voy a Shift-A, me voy a... Ustedes buscan HDRI en Internet, en Google, y les aparecerá páginas que se pueden bajar. Los HDRI son un tipo de imagen especial que es para hacer fondo, ¿vale? Generado, me voy aquí a Textur, ¿vale? Siempre en Word. Tiene que ser aquí, en la parte de Sadding, me voy a Word, ¿vale? Y en Word, donde están estos dos nodos, Shift-A, le doy a Textur, Environment, Textur. Yo sé que mucha gente lo conoce, pero es para todos aquellos que no saben cómo se hace. Le doy aquí en el color, Open, y vean que ya tiene esa textura. Vamos a darle una rugosidad para terminar ya con el tutorial, con Shift-A. Vamos a poner un BAMP, y en el BAMP vamos a conectar un normal. Lo conectamos en el normal, viene bienísimo para hacer estas animaciones, Shift-A. Y le vamos a dar un poquito de rugosidad, con un Textur, vamos a darle un Noise. Vamos a colocar el color en el Hate. Bien, tiene muchas, vamos a darle mucha intensidad para que sea de esta manera. Y está muy, muy, muy nítido. Demasiado, le vamos a darle menos intensidad, para que dé la sensación un poco esa que queremos, ¿no? Vamos a verlo. Nos vamos aquí, nos vamos a seleccionar Amid Occlusion, que viene bien también. Y las reflexiones. Y además, vamos a intentar traerle una luz aquí. Aquí encima de punto, que viene muy bien porque las luces de punto tienen una opción muy importante, que es el especular, que es para que se refleje. Vamos a ponerla aquí, G. Más aquí atrás, y pegada aquí a lo mejor. Y vamos a darle intensidad. Vean cómo se refleja esa luz. Vamos a ver si conseguimos que esto tenga más intensidad. Vamos a ponerle 2000, que se vea exacto. Ese reflejo, ese brillo. Pero fíjense qué guay va a quedar esto ahora. Que lo queremos un poco así, ¿no? Y que sea como una luz reflejada que viene de ahí. Y nos va a dejar que veamos un poco esta textura, ¿lo ves? Que se ve esta textura así, de esa manera. Vamos a dar un poquito menos a lo mejor. Y lo que voy a hacer es... Voy a hacerlo otra vez la animación para que se me proyecte. Y ahora, si hago un render, se me va a ver esto un poco más. Vamos a darle un poquito más de detalle a esta opción. Sadding. Tiene poca. Exacto. Y así se ve un poquito mejor. Y se ve que la mesa no está... Vamos a darle un poco aquí. Bien, vamos a hacer un render a ver qué hace. Vean que, si lo cercan, tiene como este un brillo. Como que la mesa está un poco, pues no es totalmente recta, ¿no? Esta opción es buenísima. Fíjense cómo más o menos hemos creado esta opción. Sí es verdad que sigue teniendo mucha rugosidad, ¿vale? Parecen aceitunas, en verdad. Bueno. Vamos a intentar hacerle la textura de la uva. Para la textura de la uva tiene que ser un poquito menos. A ver. Vamos a acercarlo. Exacto. Casi así. Cero. Y ya tenemos el render creado. Vamos a hacer un render otra vez. Bueno. Puede dar el pego. Si lo seguimos retocando hasta conseguir que se nos quede perfectamente esta opción. Fíjense cómo se ha quedado. Vale. Espero que les haya servido este tutorial. Es muy interesante que sepáis cómo se utilizan las texturas en Blender. Porque más adelante vamos a hacer texturas más complejas, ¿vale? Y con Blender 283. Y veréis que esto no es todo, sino que hay muchísimo más. Ya digo, si queréis en la descripción les dejo la página web donde podéis ver muchísimas más cosas. Podéis ver cómo se hacen estos nodos. Y les vaya saliendo perfectamente vuestro diseño. Muchas gracias. Suscríbanse y den like. Nos vemos la próxima semana.